Estuvimos con el nuevo jefe de zona, se presenta y habla de los últimos hechos y del operativo veirano de seguridad. Hablamos con el comisario Juan Castro. El que me conoce, estoy nuevamente en la zona. Vengo ya como, usted lo ha dicho, como jefe de zona. Y lo tengo a cargo a Yardino, Huerta Grande, La Falda inclusive, Valle Hermoso y Casa Grande. Y, naturalmente, aquí ha habido una serie de cambios como efectivos en las distintas dependencias y lo que se ha incrementado es el operativo verano. El operativo verano, como todo el mundo lo conoce, que hemos tenido gente que está recorriendo las calles, las distintas arterias de esta ciudad y las aledañas también, como Huerta Grande, Yardino, Valle Hermoso y Casa Grande. Hasta ahora un resultado positivo, ¿no? Esto siempre es muy importante, la presencia policial en el operativo verano. Ha sido un resultado positivo, nos ha dado un gran auge en esto. Los intendentes y los jefes comunales nos han hecho llegar a eso, que está bastante conforme la sociedad con la seguridad que le estamos brindando. Y así que, a raíz de eso, hemos tenido nosotros, antes de comenzar la temporada, tuvimos unos hechos en esta ciudad, especialmente y puntualmente en La Falda, como es la casa de venta de electrodomésticos y artículos para el hogar en la red Megatoni, que ha sido esclarecido satisfactoriamente y conjuntamente trabajando con la fiscalía, los hechos que se han suscitado en ese momento. ¿Hay detenidos por este hecho? Hubo un detenido, que es mayor de edad, oriundo de La Falda, estuvo imputado, estuvo alojado en esta dependencia, y ahora goza de la libertad, pero se sigue la causa, hasta que se determine la fiscalía, en su tiempo y forma, si eleva la causa de juicio o no. Comisario, ¿se pudieron recuperar algunos de los elementos sustraídos? De los elementos sustraídos, que fueron 15, fueron secuestros, 12, 10 allanamientos que se hizo desde Capilla del Monte, la cumbre, Huerta Grande, Yardino, La Falda misma, Cosquín, un total de 10 allanamientos y se logró recuperar el 90%, digamos, de los elementos. Por este momento se trabaja en un hecho importante en Yardino, me decía fuera de cámara, donde se está investigando, ¿no? Exactamente, tuvimos un hecho importante en Yardino, y se está trabajando, casualmente estaba trabajando yo, y me estaba noticiendo con el comisario Ibracamonte, que está a cargo de la investigación, y satisfactoriamente estamos con los pies sobre la tierra nuevamente, y pienso que le vamos a dar solución en breve, en breve eso. Comisario, por último, la población, bueno, lo estamos presentando como jefe de zona, ¿cuál es el mensaje usted para los vecinos del centro de Punicia? Yo, como lo hablamos fuera de cámara, la sociedad me conoce, me conoce, hice bastantes años en la carrera acá, fundamentalmente en La Falda, he trabajado en todas las localidades, como Valle Hermosa y Huerta Grande y Yardino, inclusive Casa Grande, donde me reuní con la jefa comunal en el día de la víspera, y estuvimos conversando varios temas que son allegados también a la jefatura de zona, haciéndole conocer esta nueva cúpula que tiene ahora la departamental, y estos cambios que se han suscitado. Entonces yo le hago llegar el mensaje, yo no he cambiado mi número de teléfono, sigue siendo el mismo, estoy al llamado de cualquiera, de lo que quiera dialogar por teléfono, o las puertas de mi oficina están abiertas para cualquiera, y tenemos el comisario Romero que está a cargo de La Falda en este momento, y le hago llegar este mensaje a la sociedad de que se quede tranquilo, la policía sigue trabajando constantemente para declararse los hechos, no tenemos hechos de gran embegradura, estamos en contacto muy fluido con la unidad judicial que tiene asiento acá en la comisaría de La Falda, que es el gran apoyo que tenemos nosotros en la justicia, y bueno, el apoyo lo va a tener siempre desde nuestra parte, y soy reiterativo en esto, mis puertas de la oficina están abiertas para cualquiera que venga, necesitan el apoyo, tanto mío como de la policía, como de los distintos efectivos que me rodean, y que me acompañan en esta gestión.